¡Venga, madre, va! ¡Vamos, date prisa! A ver si luego del madrugón que me he dado, va a llegar el Manolo antes al taller que yo. ¡Una leche! Madrugón, pero si te has levantado después de las diez. Hoy va a dado, hoy va a dado, macho, ya. Vamos, me tengo que morir yo antes, macho, si no llego yo el primero. ¡Hombre, pica tosta y que bien! ¡Cuidado! ¡Ay, si te lo he dicho, que te ibas a quemar, purita sana, curita sana! Están abrazando, madre. Claro, hijo, es que los acabo de freír. Tengo unas galletitas, pero de las frías. ¿No puedes saber qué te pasa hoy? Tengo que llegar yo antes al taller, macho, como sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ser así. No te metas en lo que no te importa, que te has hecho una cotilla últimamente. ¡Venga, va! ¡Las galletitas! Toma las galletas. A ver, ¿qué hago yo ahora con los picatostes? Me los como yo después y eso. No, los picatostes hay que comérselos calentitos. Recién hechos que es como están buenos. Se los daré a Manolo, que come de todo. ¿Manolo? A Manolo, macho, no lo hagas. A Manolo, no fastidies. Manolo no vuelve a comer aquí absolutamente nada. Se ha acabado. No hay Manolo aquí, se ha acabado. Ni una naranjita, ni un yogur, ni una leche en mi madre, que se lo compré el siguiente. Pero bueno, ¿qué os ha pasado ahora? Vamos a ver. No te lo quería contar, eh. Tenía una pelotera de miedo. ¿Qué me lo dices? ¿Qué dijo mío? Me ha puesto a parir. ¿Qué te ha dicho? Lo primero, lo primero que me ha dicho es que soy un balazo. ¿Un balazo? ¡Eso ya de salida! Después ha seguido diciendo que soy un canijo, que no tengo media leche. Ya te digo, que se ha quedado justo. ¿Y tú qué le has dicho, hijo mío? Yo apenas nada. Me ha dicho que estaba hecho un cebo asqueroso, que estaba cazado a lazo. Ah, y la otra también es muy buena la de... Te pego un golpe seco y te caen bellotas. Muy bien hecho, hijo. Total, que estáis enfadados como siempre. Como siempre no, peor que nunca vos. Estamos fatal. No puedo perder más tiempo. Me guarda los picatostes para volver. Bueno. Me estoy yendo, madre. Ya prácticamente me voy de todo. Muy bien. Estoy llegando a la puerta y... Ya, ¿a mí? Puedo bajar a la calle, puedo cruzar una esta y me pilla un coche, madre. Y no nos hemos despedido como Dios manda, ¿pero qué pasa? Pues mira al cruzar, hijo. O sea, ¿que me vas a dar un beso antes de irme? Un beso, ¿ahora quieres un beso? Qué pesado estás, hijo, a ver si maduras un poquito. Con las preocupaciones que tienes y anda. Anda, vamos. Me dice mentira, ¿con qué desgana el hogar, no? Me dice una cosa, el primer pegaso que veo por la calle, me tiro abajo de él. No, no, no. Pero no tengo madre para esto. Este crío es que no tiene un dedo de frente. No, hombre. Todos, todos calla. Uno sale, luna. Y viene hasta aquí, oye. ¡Ay, quita! ¡Ay, quita! ¡Joder! ¡Chiquita! ¡Ay, chico! Nosotros no hemos hecho nada. ¿Alguien ha hecho algo? Hombre, es que nunca se sabe lo que... ¿Quién de ustedes es Manolo? ¡Este! ¡Pero no importa! ¿Cómo que no importa? Yo soy Manolo. Yo soy Manolo. A mí me importa mucho, ¿eh? Tú eres el encargado. No, 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 no. Aquí no hay encargado, ni amo, ni esclavo, macho. Tranqui, colega. Solo quiero saber si queríais colaborar con nosotros. ¿En qué? Si es en un curro, podemos los dos. Si es para otra cosa, lo mismo este. ¡Habla por ti, macho! ¡Habla por ti! Oye, Benitín Rey, ¿por qué no te callas y dejas que el señor diga lo que quiere? ¿Este? Oye, Belancio, ¿cómo lo llevas? Voy a plegar para jalar. ¿A plegar para jalar? Pero si todavía no te has estrenado. Un momento, un momento. ¿Vosotras que sois pareja, de hecho? Nosotros somos Boris y Belancio. Lo que pasa es que este se ha puesto Belancio y compañía. ¡Oh, otro problema de imprenta! Has descargado yeso. Que no he tenido tiempo, Belancio. Que no he tenido tiempo. Que estoy canino. Anda, vete a descargar el yeso de la furgoneta. De eso nada, macho. Primero vamos a jalar. Después descargamos los dos, que el yeso me da grima. ¡Boris! Pero bueno, ¿por qué tienes tú que hablar por los dos? Si ya te he dicho que yo no quiero trabajar con ese. Claro. A ti te gusta el gordo. A ti te gusta el gordo porque es igual que tú. ¿Que el gordo es igual que yo? Que el gordo será igual que tú, vamos. No, no, no digo de gordo. Digo de vago. A ver si me va a estar llamando este señor vago disimuladamente. A vos no fastidies. Ese señor al que criticas es una bellísima persona. En eso sí nos parecemos. Mucho, muy sensibles hoy los dos, pero que muy sensibles. Mira, me da igual. A mí me han ofrecido un trabajo y lo pienso hacer. Un trabajo muy bien pagado, señora, ¿sabe usted? Muy bien pagado. Bueno, pues díganle usted que yo no quiero trabajar con ese y se acabó. Y no voy a trabajar. Porque eres un vago. ¡Sos vago! ¿Sabes lo que tú eres? ¿Qué? Te lo voy a decir en dos palabras. ¿Tú eres? Tú eres un trabajador. Jódete. Joder. Ya estoy aquí. Gracias. Un loco ha pedido. Bueno, otro problema más. Pero ¿quién te manda a ti subirte en el coche de un extraño? ¿Te ha ofrecido caramelos o algo peor? Que no, que se han empeñado en llevarme a una cancha de tenis. Como a todos, como a todos. Bueno, tengo aquí todos los datos del coche en el que me ha llevado. Era un Kia Suma con traición en las cinco ruedas. Matrícula de Madrid, M3. ¿Qué barbaridad, Tato? ¿Qué barbaridad? Si tu padre levantara la cabeza con lo recto que era ese hombre, ¿qué diría de ti? ¿Y qué tiene que ver esto con el coche? Joder, con el coche. Por irte con un señor a un campo de tenis. Tato, que los... Dios mío. Bueno, da igual, da igual, macho. Bueno, el caso es que me ha dejado en el Alto Vallecas y con la raja que hacía, claro, me he tenido que coger el metro. No veáis qué cortes con este camuflaje. Algún día tendría que espabilar. ¿Ya te habrás dado cuenta lo que quieren los señores que te invitan a sus coches? Ahí, ahí, ahí. Bueno, a ver, ¿qué has investigado? Pues... Pues, fundamentalmente, no. Joder. Bueno, me ha preguntado que si vivía aquí, que cuántos inquilinos había en la corrala, que si había casas de renta antigua, que si había ocupa... Pero, ¿por qué no llamaste un guardia, hijo? ¿Por qué no llamaste un guardia? ¿Qué no es tú que lo has dicho, macho? Pues, pues, yo le he dicho todo lo que sabía. Entonces, ahí es cuando él se insinuó. ¿Qué te dijo él, macho? Que él no me ha dicho nada. ¿No? A ver si me vas a decir que después de todo lo que has tenido que aguantar, no has sacado nada en claro. Pues, pues, no he sacado nada en claro. Claro, como íbamos los dos solos, no he podido escuchar lo que le hubiera dicho él a un tercero. ¡Qué barbaridad, hijo! ¡Qué carrerón llevas! Bueno, es igual. Yo sé lo que van a poner ahí, en ese negocio. ¿Ah, sí? Una inmobiliaria. ¿Inmobiliario? ¿Una inmobiliaria? ¿Eh? ¿De qué tipo? Pues, del tipo inmobiliario. De las que compran y venden pisos inmobiliarios, joder. ¿Y cómo te has enterado tú de eso? ¿No te habrás subido también en el cochecito? ¡Buah! Yo no me monto en coches con desconocidos. Me lo ha dicho el Venancio. Es que ya le hemos puesto nombre al otro. ¡Eso llamo a Venancio! Lo mismo termina siendo socio tuyo. Claro, no te gusta el Venancio, ¿verdad? No te gusta el Venancio porque es un hombre trabajador, de verdad. A ti te gusta el otro, que es un vago. Mira, como este, que no trae los cafés. Dentro de nada le tiene metido en su casa, ya verás. El Boris dentro de nada en su casa. No, hijo, no. Esa equivocación la cometí una vez en mi vida contigo. Pero nadie vuelve a entrar en mi casa. Ya ves, el Boris en mi casa, en lo absoluto, hijo. El Boris en mi casa, en lo absoluto. Y unas agujitas de ternera que están hechas esta mañana. ¡Ay, macho! Y más latas. ¡Madre! Mira mi socio, trae prácticamente un supermercado por si tomamos algo entre horas. ¡Madre mía! Pero si yo estaba en bodas donde había menos comida para todos los invitar. Señora, que este oficio desgasta mucho. Ni que lo diga, chato. Y no solo desgasta el tema de la musculatura, digamos, lo fisiológico, sino el otro también, el de... Joder, macho, a veces me he quedado en blanco. ¿El de la olla? ¿El de la olla? ¿Cómo se dice? Psicológico. ¿Se dice psicológico? El psicológico. Yo se lo tengo dicho a Manolo, mi socio. Bueno, ya te contaré después. Digo, no puedes basar tu dieta en la chistorra. ¿Por qué? Te preguntarás, no puedes basar... Pregúntate, ¿por qué no puedes basar tu dieta? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo, muy sencillo, porque la chistorra no aporta los jugos gástricos necesarios para el tema del cerebro, ¿sí o no, madre? Así es lo que digo yo, que yo vivo bajada, y lo del trabajo, no sé, ¿cómo te diría yo? Lo del trabajo sería como... ¿Un accidente? Eso, un accidente, macho. Qué bien os vais a entender los dos, sobre todo en el tema de la manutención. En lo del cemento ya no estoy yo tan segura. Madre hija, ¿no ves que estamos comiendo? ¿No habéis ahora de cemento? Oye, trícate esta foie gras, trícate, ponte una anchoita y verás qué punto, verás qué punto. No, macho, ahí sí que no. Ahí sí que no. Te voy a decir yo cómo está bueno el foie gras. Primero se necesitaría que el pan fuera de trotada. Y le pusiera, macho, una puntita de pimientos de piquillo. Piquillo, de piquillo, rojo, pimiento rojo, piquillo. Vale, de piquillo. Bueno, vosotros seguís con lo vuestro siempre que nos siente mal, porque... Tranquila, que esta chapuza la dominamos bien. Joder, otra vez. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Es que no me gusta hablar de dinero delante de mi madre porque se pone vizca la mujer. Sí, andan. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú y tu ex socio ganabais mucho? Él sí, porque tiene rollos raros con el jefe, pero yo no gano nada. Cuatro calillas a fin de mes. Joder, qué pena, macho. Nosotros hemos hecho dinero estos últimos años... ¿Ah, sí? A base de bien. Un mes con otro... ¿Puedo hacerte una pregunta indiscreta? Si no quieres contestarla... Hombre, sí, sí, sí. ¿Por qué leches te llaman a ti Boris? ¿Boris? Anda, pues como tú. Benito. ¡Ah, no, no, fastidio! Mira los nombres cristianos. ¿Habrás visto tú alguna vez un San Boris? ¿Y un San Benito? ¿Qué pasa? Una bellísima persona, un santo leche. Ten un poco de respeto. ¿Pero tú no sabes lo que es tener un San Benito? Es como tener un marrón. ¿San Benito? ¿Te han colocado un San Benito? Que sí, que no lo expliques, que ya te lo he comprendido. No había caído. He caído en lo del pueblo, pero... ¿Qué pueblo? Bueno, da igual. Pero a mí no me fastidio. El macho Boris es un hombre ruso. ¡Qué leches! ¿Pero qué ruso ni qué leches? Yo me llamo Bonifacio Riscón. ¿Eh? Bonifacio Riscón. Y para averrear me dicen Boris. Bonifacio Riscón. Boris, Boris, Boris. Bonifacio Riscón. ¿Entiendes? Bonifacio Riscón. Boris, joder. Te he entendido, Leche. Te he entendido a la primera, que yo tendré lo mío, pero de aquí estoy muy bien, muy bien. Psicológico. ¿Qué te iba a decir? Vamos a cambiar de conversación porque si no la vamos a liar. ¿Qué rollo se trae tu jefe? Pues no. Que vienen a casas como esta. Lían a los vecinos. Les compran el pisito por cuatro duros, los apañan y luego lo venden a precio de oro. ¡A bonofas! ¡Te dije espabila! ¡De de luego! ¡Y el Manolo ha picado! Desde luego he hecho muy bien en separarme de él. ¡Ay, qué lila! Oye, Benito, hablando de otra cosa. No. Ya que nos vamos a asociar, ¿por qué no nos hacemos unas tarjetitas tú y yo? ¿Vale? Macho, qué buena idea. ¡Qué buena idea! Una tarjeta tuya sin mía, tío, por fin. ¿Tú y yo solos? Que sí, tú y yo solos, que leche. ¿Con quién la vamos a compartir? Tú y yo solos. Benito. ¡Borilete! Benito, llevo doce años pidiéndole al desalmado de Venancio que me ponga y na. ¡No hay manera! Y ahora a ti. Ahora a ti, acabo de conocerte. ¿No te importa? ¿Cómo me va a importar? Yo estoy deseando. ¿Tú sabes la que he pasado yo como anólogo en este tema? Mira, Benito. Dime. Mira. Boris y Benito. ¿A qué suena de cine? Corto un momento de la película, chato. Visita a nuestro, bueno. Acción de, mira. Yo llevo muchos años metido en imprentas, tarjetas y demás. No, no, no. Cartográficamente hablando. Boris y Benito no funciona, no suena. Por ponerte un ejemplo. Vamos a ver. Imagínate que en vez de llamarse corte inglés, se llamara inglés corte. ¿No ve qué? Pues Boris y Benito igual. Sin embargo, cierra los ojos. Atiende. Escucha bien. Benito Boris. Benito Boris. Benito Boris. Benito Boris. No piensen. Comen. Benito Boris. ¿A dónde va a ir Benito Boris? A Boris y Benito. Hombre. Visto así. Y si es por el corte inglés. Claro. Hecho. Además, todo lo tuyo, que es la jala, tío. Déjame a mí la parte del marketing. Ni algo me tiene que valer a él haber tenido estudios. Leche. Benito. Socio. Boris. Mira, nena. Te voy a hacer una mezcla de colores. Quedimos en una pared el miércoles en Hortaleza 80, que por cierto no podemos volver, que te va a encantar, nena. Te va a encantar. Ay, Manolito. Por fin presiento que estamos en el buen camino, tesoro. Tengo que reconocer que eres lento, pero seguro. A las mujeres inteligentes como tú les gustan los hombres así... ¿Eh? ¿Cómo? Como yo. No ve, Manolo. Let's. Pongo un poquito más de rouge, ¿vale? Venga, vale. Y colorado. No, lo que te quiero decir, cariño, es que lleva siendo hora de que te metieras en asuntos importantes. Y no en esas cosillas que haces, que dan para comer hasta fin de mes y justitos, justitos. Este es importante, nena. Este es importante. Solo con que sea la mitad importante que dice esta emenda. En globo. Vamos en globo. Justo. Justo, Manolo. En globo. Ese es tu sitio. Ahí arriba, bien arriba, dominando el mundo. Pero todos saben que para dominar el mundo y para subir arriba, lo que hay que hacer es soltar el astre. De manera que te deshace de una puñetera vez el vago de tu socio. Sopla. No, vago. La verdad es que vago... Pero, ¿qué quieres? Siempre me has sido fiel. Bueno, últimamente no. Es que se me subleva ahora el tío. Precisamente en este momento tan importante, se me subleva. Mira, Manolo, tú a lo tuyo. Bueno, a lo nuestro. ¿Qué has hecho? Anda, que a última hora seguro que te echas atrás y cargamos otra vez con el niño. Lo estoy viendo. No, nena, ya no va a ser posible cargar otra vez con el niño. Hemos quedado. Vamos a hacer reparto e inventario. Manolo, a ver qué reparto... Manolo, ¿qué? Manolo, hijo, a ver qué reparto haces que te conozco, ¿eh? Mira, va a ser mejor que vaya yo. No, no, casi que no. No, tú no bajas. ¿Cómo que no, Manolo? Cielo, pero no comprendes que la mitad de tu mitad es mi mitad. Ya. Bueno, vale, sí. Pero no, Adela, no. No bajas. Ni Adela ni leches. Oye, 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 oye. Oye, tú estás... Tú, tú, tú estás tonto. No, tú lo que eres es un listo. Un listo. No, un poco tonto eres. Porque el reparto... Oye, ¿en qué quedamos, Adelita? Eh... Mira, criatura, ¿tú sabes para lo que vale el capital de un obrero una vez que hace separación de bienes? ¿Sabes tú para lo que vale? Pues para nada. No vale para nada. Para seguir trabajando ahí todos los días como un desgraciado en el taller. Para eso vale. Mira, a lo que íbamos. Si tú quieres ayuda, algún asesoramiento, ¿no? Por algún encono que tengas con Benito, cualquier cosa. Tú cuenta conmigo que yo te hago el reparto en diez minutos, macho. En diez minutos. Don R. Es que no cejas, mi vida. Es que no cejas. No te cortas tú ni en un cajón de cuchillos. No, pero a ti te gusta, Manolito. Manolito, digo yo que... Como somos pobres... ¿Pobres? Hazme el instinto básico. Manolo, ¿no ves que tengo las mechas puestas, hombre? ¿Qué mechas? Las mechas, las de la cabeza. Y trajota. No, no, no me quites las mechas. No, Manolo. Manolo, no me quites las mechas. Me las quito yo. Venga, vale, pues quítate las tú si eso. Bueno, ¿pero qué haces? ¿Eh? ¿Pero qué haces? Venga, la mecha. ¡Manolo! ¡Manolo! Esto que se tropiecen los machos que se van a separar en la misma puerta, lo he visto yo en muchas películas. Ya ves, yo últimamente tengo tanto trabajo que voy muy poquito al cine. Pues peor para ti. Bueno, va, a lo que hemos venido. Al reparto. ¿Por dónde empezamos? Por donde tú quieras. Pues por el yeso mismamente. Vale, por el yeso mismamente. ¿Pero qué haces? ¡No te lavas! ¡Pero no hagas debajo, leche! ¿No veis cómo lo estás poniendo todo perdido? Así se hace un reparto de yeso. ¿Qué? Así se hace un reparto de yeso. Ven para acá. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Criatura. Así no se reparte el yeso, joe. Eso está muy mal hecho. De luego, macho. Te la vas dando de listo. Te voy a decir una cosa. Tenías que ser el más repipi del colegio. ¡Manolito, el más listo del barrio! ¿Cómo se hace un reparto espabilado? ¿Cómo? Es que no hay que ser muy listo, espabilado. Hay 20 sacos. Somos dos. Joder, 10 para cada uno. Ya está. ¿Cómo sabía yo que me iba a salir? Te estaba viendo venir de lejos, macho. Digo, ya verás cómo me la monta. ¡Vamos! Tú dices, claro. ¿Quién pesa más? Yo. Hay tantos kilos de yeso. Pues dices, me llevo yo más kilos de yeso. Por esa regla de treno se ha jodido. ¡Qué cruz, Dios mío! ¡Qué cruz! Tú le ves. Jesús mío, tú le ves. Bueno, menos mal que esto se acaba, macho. ¡Menos mal que esto se acaba! ¡Menos mal que esto se acaba, macho! Pero lo importante no es que se acaba, lo importante es saber cómo se acaba. Porque tú no sabes, chato, dónde te estás metiendo. Ya, y tú sí lo sabes, listo, tú sí que lo sabes. Yo sí, ¿sabes por qué? Yo lo sé, porque yo tengo un sexto arte, macho. Ya, el arte de roncar. Venga, al reparto, antes de que te quedes dormido. Por supuesto que vamos a ir al reparto. Mira, ya que estamos aquí, vamos a repartirnos el mostrado. Vale. Que esto es bien fácil, Lone. Mitad he mostrado para ti, mitad he mostrado para mí, aproximadamente. Por aquí. No se ha jodido más, yo por haberlo ido antes. Ya, a ver. ¿Pero qué haces? ¿Qué? Al revés, tonto Lava. Tienes el serrucho del revés. Va. Es así. Es, es... ¿Pero qué hago? Leche, ¿sabes? Va bien. La mitad he mostrado para ti, la mitad he mostrado para mí. No, hombre, no. Eso no se reparte así. Cuando llegamos a las herramientas, ¿qué pasa? Con el destornillador, para ti la punta y para mí el mango. ¿Y con la furgoneta, qué? Yo cojo el volante y tú coges el carburador. No, hombre, no. Un reparto no se hace así. ¡Shh, tú! Espérate a que yo vuelva y seguimos con el reparto. ¡Shh! Espérate a que yo vuelva. ¡Dígame! ¿Sí? ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Ay, dígame la sorda! ¡Dígame! Sí, señora. Manolo y compañía. Esa es otra, macho. ¡Qué ganas tengo de poder decir Benito y compañía! Pues no, en este momento no la podemos atender porque estamos haciendo balance y escaparate. Si puede usted llamar mañana, la atenderemos correctamente. Sí, señora, mañana. A sus pies, señora. Buenos días. Bueno, a ver qué pasa con el teléfono. Que eso es básico e importantísimo para una empresa, macho. Pues muy sencillo. Lo partimos por la mitad. Cinco números para ti y cinco números para mí. No te digo. En una empresa, Benito, lo importante es el trabajo. ¡Lo importante es el trabajo! Y yo pienso empezar ahora mismo a trabajar ahí enfrente. A lo mejor te crees que a mí me da miedo el trabajo, ya veis. ¿Qué pasa con el local? ¿Cómo lo dividimos? Pintas una raya en medio y la mitad para cada uno. Tú sabes hacer rayas, ¿no? Tú sabes hacer rayas. Mejor que tú, con los ojos cerrados. Pues ya está. Si quieres, pinta la raya de Gotelé. Ah, esa es otra. La Lolita, para ti. No, si quieres se queda contigo, la Lolita. Tú te puedes llevar las tarjetitas y los carteles encima de las puertas. Ya llévatelos a tu casa, pabilado. Un poco me conoce, macho, este hombre. ¿Se cree que me voy a morir yo de hambre por no estar con él? Es que yo ya he trabajado. Benito y compañía. No, que somos los mismos. Lo que pasa es que ahora nos hemos separado y el otro se ha ido al extranjero. Dígame usted qué quiere. ¿Cómo que si soy yo el más gordo? Dígame usted lo que quiere y salimos. ¿Que no quiere usted hablar con el flaco? Pues hija, no lo entiendo. No, no, señora. Yo estoy en mi peso y no le voy a decir cuál es. Joder, es que por esa regla de tres que tiene usted contra el flaco. Pues no le podemos atender porque estamos haciendo inventario de escaparate. ¿No es cierto? Lo siento mucho. Llame usted a la semana que viene si es. Ya ves, una clienta estupenda, macho, que pregunta expresamente por el delgado. En este caso el delgado está claro quién es. Y no la he querido atender por no liarla en lo nuestro. ¿Seguro que he preguntado por ti? No, 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 yo tengo mi clientela, macho, yo tengo mi clientela. A ver, no va a faltar a mí. Te voy a decir una cosa. En este momento, si yo quisiera, tengo curro para seis cuadrillas. Ya, con seis picadores y seis monosabios. Te voy a decir una cosa, Manolo, que no te sirva de ofensivo. Bueno, el que da la vuelta al ruedo riéndose, el último da la vuelta al ruedo varias veces. Buah, ¿quién es así, hombre? ¿Quién es así? El que da la vuelta al ruedo riéndose... Joder, creí que me iba a morir sin ver salir a cierta persona de su casa a una hora decente. ¡Qué felicidad poderse levantar por las mañanas sin oír los gritos desagradables de ciertas personas! Benito, Benito, hijo, ¿me encuentras bien, hijo? Me encuentro perfectamente, mejor que nunca, vamos. No, lo decía porque como hoy no me has pedido el bocadillo... Madre, buena madre, ya se han terminado para mí los bocadillos. Gracias a Dios, hoy en día tengo un socio, el señor Boris, que usted bien conoce... ...que se encarga él personalmente del habituallamiento. Sin ir más lejos, le voy a contar lo que me va a preparar hoy. Unos filetes en su salsa, pero no en cualquier salsa, en salsa de manzana. Y unos bartolillos de postre, ya ve usted. Señor Boris, lo que hay que oír, seguro que se pone guantes pa' mear. ¿Qué razón tenía mi pobre padre que en paz descanse cuando decía que la peor enfermedad es la envidia? Boris y Benito, no trabajan ni un poquito. Benito y Boris, para Ñapa lo mejor, hizo este otro. Ven hacia y Manolo, uno tonto y otro. ¿Pero qué haces? Otro ha vendido a Maris, me te voy a matar. Buenos días, Benito y compañía. ¿Qué te iba a decir, Boris? Hay que llegar un pelín antes, macho. Porque ya sabes el dicho ese tan bueno de a quien madruga a Dios le ayuda. He tardado un poco más porque tenía el hojalde en el horno. Para preparar unas agujitas de ternera que son... ¡Ey tú! ¿Vas a necesitar la alcotana y el nivel? No, puedes quedártelo, porque hoy mayormente vamos a dedicarnos a dar presupuesto. ¡Madre! Si llama a algún cliente más, le dice que hasta la semana que viene no podemos atenderle, porque estamos de obras hasta arriba. Benito, ¿tenemos muchas obras o qué? De beneficencia. No, vámonos. ¿A dónde? ¿Dónde vamos a ir, leche? Pues al bar, a tomarnos las agujitas esas de ternera y la carne mechada, porque eso frío sabe muy mal. Eso lo tenías que saber tú, Boris. Claro, vamos a tomarme las agujitas. ¿Demasiado? Sí, señor. Hacía mucho tiempo que no veían lucir así de fino. Sí, señor. Hacía mucho tiempo que no veían enrasar así de raso. Te ha quedado Dalvillo. Dalvillo, cago en todo lo que se menea. ¿Qué te pasa, Manolo? Te has mosqueado. No, no, que al decir lo del Dalvillo me ha acordado de este... Me ha acordado de este... No, no me ha acordado de nada. Venga, a lo nuestro. Sí, que el jefe está a punto de llegar. Oye, lo que no me has explicado muy bien es a qué se dedica exactamente este buen hombre. Oye, restaura pisos viejos y luego los vende. ¿Viejos? Sí. Los restaura. Claro, porque son viejos. ¿Y qué hace con los viejos? ¿Los pisos? Los restaura. No, juez, los viejos que viven en los pisos. Leche los inquilinos. Pues llevarles a un sitio mejor. La mayoría de los propietarios son gente de edad avanzada, que la verdad es que merecen terminar sus días de una forma mejor. Ya, o sea, en un asilo, por ejemplo. Un asilo estupendo. O en un pisito de esos de cartón, en medio del campo. Sí. Digno el cartón, claro. Podría ser una opción. Bueno, de eso se trata fundamentalmente, de que todos salgamos beneficiados. Ah, claro, por el beneficio. Ya te lo dije, el señor Horacio es capaz de venderle curas a los del Vaticano. Claro, para el beneficio. Vamos, Venancio, no es para tanto. Esto es un negocio como otro cualquiera. Y si además podemos ayudar a alguien, mejor que mejor. Claro, pues más beneficio. Buenos días a todos. Nada que pasaba por aquí, me he dicho a mí misma. Voy a ver si necesitan algo. No. Hermano, no. Ah, es mi mujer. Se llama Adela. Encantado. Bueno, si molesto me marcho, ¿eh? Por favor, Adela. Una mujer tan bella y con tanta clase como usted, no puede molestar ni pretendiéndole. Muchas gracias. Además, ya la conocía. O mejor dicho, tenía muy buenas referencias tuyas. ¿Y eso? ¿Eh? Me había hablado de ella tu sobrino Tato. Ah, Tato. Es mi sobrino. Tato, nena. Tato. Tato, Tato, Tato. Tato, es tan, tan, tan eso, ¿eh? Y bueno, ¿qué le ha podido decir de mí, Tato? Por favor, en primer lugar, háblame de tú. Y me ha dicho que eres una mujer muy emprendedora, llena de proyectos. Muchísimos. Tiene muchos proyectos. El primer proyecto que tiene es subir ahora mismo a casa a hacerle la comida a su santo esposo. ¡Ay, tú! Siempre me está gastando estas bromitas machistas. Estoy seguro que una mujer como tú encontraría tiempo para trabajar en nuestra empresa. Bueno, la verdad es que, gracias, a mí la casa se me queda muy pequeña, ¿eh? Pero no sé en qué sentido una mujer como yo podría colaborar con ustedes, porque... Uy, pues es muy sencillo. Podías santear a la gente del patio y hablarle de nuestras condiciones de compra para sus pisos. Todo esto, desde luego, a cambio de tu correspondiente porcentaje. Yo empiezo ahora mismo, ¿eh? ¡Adelita! ¡Ey! Sube para casa, que luego ya tú y yo hablamos de eso en casa. Sí, bueno, Manolo, pero si voy a casa de sol ahora mismo. A mí qué trabajo me cuesta decirle a la mujer esto de... ¡Adela! Anda para casa, que ahora voy yo. Lo que tú digas, cariño. Bueno, no sabes cómo es de dominante. Gracias, encantada. Ya verás qué alegro le vamos a dar, macho. Yo hace mucho tiempo que no le veo, pero a mí me conoce desde que era un crío. No hay nada como tener un buen cartel para ir por el mundo con la cabeza bien alta, macho. No, eso por supuesto, ¿eh? Es que, macho, cuando quedas bien con la gente, eso se nota, qué leche. ¡Flores! ¿Quién ha venido a verte? Hombre, señor Marqués y compañía. ¿Marqués soy yo? ¡Dichoso los ojos! ¡Cuánto honor para esta humilde casa! ¿Qué te iba a decir, Flores? ¿Qué tal el negocio, machote? Cojonudo. Solo que tengo una pequeña pega. ¿Vale, sí? Cuando un cliente quiere mearlo, tengo que mandar a la calle. Vamos, ¿eh? ¿Y eso? Eso pedazo de mamón es porque un par de golfos me dijeron hace más de un mes que venían a ponerme la taza del váter. Y hoy por hoy... ¡Bueno, no digas más! O sea, ¿que no ha venido el Manolo a ponerte el retrete? Ni el Manolo, ni tú. Y si le pregunto a él, me dirá lo mismo que tú. Ah, es que no ha venido el Benito. Vaya bola que tengo con vosotros. Flores, ponme un tinto. ¡Ay! Esto es lo que más me fastidia, macho. Yo estoy tirando del carro de la empresa durante años. Por una vez que le pasa un año a Palma, no lo llaves. Me deja a la altura, el Betú. Benito, me hago cargo de tu problemática. A mí me pasa lo mismo con Venancio. Ojo, macho. Y sobre todo con esta bellísima persona que para él soy yo como un hijo. Flores, venga, hombre. No te rebotes, macho. Eso te lo hacen mañana mismo. Vaya vinos que se toman en esta casa, ¿eh? Pon un par de cervecitas. Primero la taza. No, menos. Primero las cervecitas. Si acaso la taza después, con los cafeses. Menos cachondeo, Benito, que me tenéis muy quemado. Bueno, va. Vamos a contárselo porque si no el hombre se está volviendo loco. Tengo un disgusto de miedo. Resulta que Manolo y yo nos hemos separado. Él se ha quedado con la mitad de la empresa y yo con la otra mitad. Y en su mitad le ha tocado tu uñapa. Aparte de eso, no te lo podemos hacer porque no tenemos materiales. Pero mira, Benito, tú de aquí no sales sin colocar la taza. Además, ahí tenéis los materiales que os dejasteis. Venga, no seas pesadito, flores, chato. Eso se hará. Pero se hará en su día, que le echen. Déjalo, vamos a jalar. Eso, macho. Por otro lado, macho. No sé si está en mi temerienda. Ah, déjame aquí agujita. Joder, macho, ¿cómo están? A esto es a lo que me refería yo. ¿Por qué me tendré yo que comer siempre los marrones de Manolo, macho? Para marrones los que están aquí. Aquí se lo hacen con taza y sin taza, macho. Chico, no sé qué me pasa con este tipo de curro, pero es que no me va a nada, 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 macho. Y sobre todo antes de jalar. A mí me pasa lo mismo. Oye, una cosa. Quédate aquí, que voy a pedir mes antes de que se llene el local. ¿Qué dices? Vamos, venga, me vas a dejar a mí solo con este marrón. De eso nada. Oye, pues vamos los dos, que este trabajo es muy ordinario. Sí, pero mucho más ordinario es el floren cuando se mosquean, hijo, no. Por lo menos hay que presentar la taza que le echen. Venga, va. Haz de tripas, corazón. Aquí no lo podemos poner porque está el urinario. Aquí está el lavamanos. Aquí no sabemos lo que está. Ah, la leche es aquí. Tréilo para acá. Porque está aquí la cometida general de lo que es después los botes sinfónicos que vienen de las bajantes de la arqueta principal. Contento ahí y yo te miro de lejos. A ver. Un poco más a tu izquierda. Con talento. Un pelín. Muy bien, va muy bien. Un pelín más. Al fondo, al fondo. Ahí. Quieto, parado. Ni te muevas, chato. Ahí está muy bien. Coge el taleguillo de las chufas que nos vamos. Oye, ¿y no la sujetamos? ¿Sujetar una taza de váter? Ah, venga, nunca se sujeta una taza de váter, no partidies. Una taza de váter para que tú te des cuenta es como un asiento, ¿me entiendes? Un asiento no se sujeta, hijo. Aquí viene un señor, se pone sentado y se quiña, ¿no? Pues esto es igual. Tú sujetas una silla, no, pues una taza de váter tampoco. Venga, va. Oye, Benito, ¿sabes que contigo sí que aprendo, eh? Un malaraje. ¿Qué tal ha quedado una taza de váter? ¿Qué taza? ¿Qué váter? Ni he quedado. Muy rápido, lo habéis hecho. Lo habéis sujetado bien. Bueno. Tiene que quedar clavada al suelo. Si la dejo sueltada, me la roban. Chico, la has recibido como te dije. Exactamente como me has dicho, ni más ni menos. Bueno, voy a ver. ¡Ve un momento, un momento, no, 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 tú sabes, tú sabes, lo suelo, venga, entra tú. Le vamos a dar otra vuelta de tuerca por ser tú, que te quiero como un padre. Como yo perdí al mío, bueno, ya te lo encontré. Esto no se lo lleva ni el Roldán, macho. Venga, recoge la herramienta que nos abrimos. Joder, macho, ¿cómo ha quedado? Quedado de miedo. Pues ya veis, de las obras que más satisfechos me he encontrado yo últimamente. Y es que donde esté un bate recibido que se quite y todo lo demás. Joder, macho. ¿Socio? Deme. ¿Socio? ¿Qué pasa? Que me parece que nos hemos equivocado de agujero, ¿eh? Yo creo que la taza tiene que ir ahí, donde está la cisterna. Vamos a dejar una cosa bien clara desde el principio para después el día de mañana no tener problemas. Si yo te he dicho que la taza tiene que venir aquí porque es aquí donde está la cometida, macho, es ahí por todo lo más santo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Ahora bien, que te interrogues tú, que efectivamente te estás interrogando sobre qué será ese agujero negro, voy a poner en tu conocimiento que llevan dos meses metiendo el gas natural en el barrio. Que no te digo yo que no... Efectivamente huela a gas. Sí, sí, que puede ser de esto. Sí, sí, pero cuando Giñal se va a armar en un atasco de pelotas. ¿Qué quieres que te diga? Puede ser porque no hay mucha presión de agua. Habría que reforzar ese tubo para ver cómo lo reforzamos, macho. Oye, ¿y si hiciéramos un puente? Joder, macho, en Marte tú me dirás, tendríamos un miércoles... Un puente entre la cisterna y la taza. ¿Un puente? Un puente sería ideal, pero tú... Mira, mira. Me irá. Vamos a ver. Coge, coge. Ahí, empuja. Empuja. No fastidies. Mira, ahí, ahí, ahí. Ahí. Joder, pero es que no estaba pidiendo a grito. Esto lo quejamos de aquí, hombre. Ya está. me ha quedado de miedo, macho. Ahora es que cuando las cosas se piden... El primer cliente prepara el papel higiénico. ¿Acabáis o qué? ¿Cómo que ya acabamos? Ahí la tienen, macho. Mira cómo está recibida. Sale ahí, chico, para que lo vea bien. Mira. Pero la taza no iba en este otro lado. ¿La taza iba? A lo mejor iba ahí, pero a lo mejor era por eso por lo que se te atajaba cagado por tres. Ahora ya verás cómo vas a poder tirar de la cadena y no se va a quedar nada. Venga, ya te paso la factura así y eso. Vámonos, que todavía no hemos comido más. No, no. ¡Muy bien, no! Ay, Tato, ¿ven qué, eh? Tú rompes pelota, jo, eh. Eh, vos me voy a espiar. Puedes espiar. ¡Tato! ¡No! ¿A vosotros qué os pasa? ¿Os habéis quedado en mitad de la batalla? Carmina, Carmina, todo raro, raro. Y yo no pienso que es bueno para nadie. Tienes razón, hija. Yo no sé si servirá de algo, pero le he puesto una vela a San Antonio a ver si las cosas vuelven a ser como antes. Pues más vale, porque Benito y mi tío tienen la guerra de Clara. Sí, José, hay que ver con lo que siempre se han querido. Sí. Eso es historia, Carmina. ¡Uh, mágico, bosca! Y eso es historia polaca. Mira, fíjate, a mí me parece que las cosas están muy bien como están ahora. ¡Hija niña! Eso pensarás tú, pero yo no estoy de acuerdo. Mira, no me voy a meter en como tú piensas, en como no. No, sí, sí, porque mira, ahora mismo hay asuntos muchísimos mejores en los que meternos tú y yo. ¿Tú y yo? Sí. Me extraña, pero bueno, tú dirás. Tato, tesoro, cielo, hijo, ¿por qué no te vas con las pelotitas a otro lado? Escucha, Carmina. Nena. ¿A ti no te interesaría, por ejemplo, vender o cambiar tu piso por otro más grande, más nuevo, mejor? Pues mira, Adela, eso es lo único que no se me pasa ahora por el cerebro. Es que te voy a decir una cosa, que tú no lo sabes, pero yo se lo digo a mis amigos antes que a nadie. Verás, la empresa para la que trabaja ahora, mi marido, está haciendo unas ofertas muy buenas para comprar los pisos del patio, ¿sabes? Y yo estoy un poco al frente del asunto. Sí, pues yo no sé lo que les parecerá a los demás, pero a mí, desde luego, Adelita, no me interesa. Pero bueno, chica, no te definas ahora. Háblalo con Benito esta noche, a lo mejor a él sí que le apetece, ¿sabes? ¿Qué tiene que hablar con Benito esta bellísima persona? Nada, Adela, que me estaba diciendo que el señor ese de la inmobiliaria, que nos quiere comprar los pisos. Uy, qué bien. Dígale usted a la Adela, que le diga a su vez a ese señor, que por cierto, el Manolito está colaborando con él. Que los buitres se ceban con los muertos. Nosotros, gracias a Dios, todavía no estamos muertos. No estamos muertos, Adelita. Desde luego, una es que no puede ser humanitaria con el vecindario, ¿eh? Uy, que humanitaria con el vecindario. La próxima vez que quieras liar a alguien del vecindario, me lías a mí. Y no a esta bellísima persona, que es una pobre mujer que no sabe hacer lado como un canuto, ¿me entiendes? Tampoco es eso, hijo. No, las cosas como son, leche. Me lías a mí. Y ahora, madre, usted y yo nos vamos a tomar unas cañas, que yo invito. ¿Tú invitas, hijo? ¿Lleva usted dinero? No llego, pero sumo. No, da igual, no fíjame. No se hizo el chocolate para la boca del asno. Tato, con las pelotitas. Tato, que me tienes muerto, Tato. ¡Au! Muy ocupada tienes tú que tener la cabeza para no haber ni probado el pollo al chilindrón, con lo que te gusta, hijo. El pollo, el pollo, ese está de miedo. Lo que pasa es que me he pasado todo el día jalando y no tengo nada de apetito, madre. Mira, Benito, tú, aunque acabes de comer, no se te quita el hambre. Cuéntame, hijo. A ver, ¿qué es lo que te pasa? No me pasa nada, no te preocupes, no me pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que tengo muchas ilusiones en el futuro, mil proyectos en la cabeza, yo qué sé, tirando vueltas a mis cosas. Mira, claro, y al tener que resolverlos tú solo, pues se te hace muy cuesta arriba, ¿verdad, hijo? ¡A vos no fastidies, no fastidies! Mil veces mejor solo que mal acompañado, ¿ahora dónde va a ir? Yo sí. Mira si tendré ilusión, que se me ha ocurrido hasta escribir un libro. ¿Un libro? ¿Tú? ¿Un libro? ¿Eh? Sí, 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 yo, un libro. Seguro que me lo van a quitar de las manos la gente de mi gremio. ¿Y de qué va a tratar, Benito? ¿De qué va a tratar? De lo que mejor se hace, hace un momento. Ya me lo imagino. Bueno, secretos del Gotelé, por Benito Lopera. ¡Qué bonito! Eres una lumbrera, hijo. ¿Qué te parece? A mí muy bien, y si te gusta a ti. Oye, y aparte de lo del libro, ¿cómo va el trabajo con el Boris ese? ¿El trabajo con el Boris este? Sí. Muy bien, es un hombre que tiene una mano para la cocina. La verdad es que es muy difícil encontrar en este gremio gente que tenga tan buena mano para la cocina. Sí, y oye, y aparte de la cocina, ¿lo del trabajo o qué? ¿El trabajo, trabajo? Sí. El trabajo, trabajo, sinceramente es un bagazo. Claro que, a ver quién no es vago a mi lado. Eso sí, hijo mío, no se puede comparar nadie. Eso sí. Claro. Pues yo no sé por qué mal va a ir la cosa. Si en el trabajo él no... No creo que dure mucho esto, ¿no? Está bien, ya ha terminado. ¿Ah, sí? Resulta que le faltaba un día para poder cobrar el paro que le corresponde seis meses y... Ya, y hoy es el último día, ¿no? Exactamente, he tenido que firmar un papelito y se me ha ido tan contento. Bueno, madre, ¿estamos o no estamos a lo que estamos, leche? ¿Qué mayor estás, hija? Perdona, hijo, con lo de... Joder, ¿cómo voy a salir así, leche? Te va a encantar, Manolo, te va a encantar, cariño. Han sido tres horas con mi madre para que me dé la receta por teléfono. Pero me ha salido que te va a encantar, te va a encantar, teta. Va a encantar. ¿Qué? Ya estamos con la congojita, ¿no? Con la congojita. A ver, Manolo, larga que no tengo tiempo. ¿Qué te pasa? Muchas cosas me pasan, Adela. Muchas cosas me pasan y todas las tengo aquí, en la bola del estómago. Por eso no puedo comer. Esto ya lo sabía yo, Manolo. ¿A ti lo que te pasa es que el negocio que te han propuesto te viene grande? Ya nos conocemos, Manolo. ¿Pero qué me va a venir a mí grande? ¿Qué me viene a mí grande? Si es que no, si es que no. Lo que me viene grande es lo que quiere hacer el tío este con lo de los pisos. Y yo no voy a participar. Mira, Manolo, a lo mejor es que yo, como tengo más luces, pues veo las cosas más claritas, ¿sabes? Allí en cuanto te sacan de una chapucita con el manta de tu socio, es que se te viene el mundo encima, Manolo. Se te viene el mundo encima. Ya, ya, pues muy manta será mi socio, mi socio será muy manta, pero bien que se ha percatado de la sinvergonzonería de este tío. Cosa que yo, por ejemplo, no me he percatado. Que esa es otra, ¿ves? Porque yo no y este... ¿Eh? ¿Y entonces? ¿Qué? Entonces nada de nada, Adela. Que ese tío no me vuelve a ver a mí el culo, digo, la cara. Bueno. Se ha acabado. Pero bueno, Manolo. Y tú, Adelita, bájate de la nube y no te creas nada de lo que te han dicho. Que la conciencia no se limpia con dinero. Y yo voy a tener la mía tan limpia como la tenía. Pero, ¿qué ajo? Pero, ¿qué ajo? ¿Qué juega, Benetton? ¿Eh, tonto? Voy a tomar el aire. Por mí como si te comes una tormenta. Madre, voy a tomar el fresco. Me cuido con el fresco, a ver si te vas a atragantar. Ay, qué buena tarde, ¿qué haces? Me voy a sentar. Sí que está buena, ¿sí? Cojonuda. No llueve bien. Ya, es una tarde como para meterse dentro de una lona a currar. Ya, pero es que yo no pienso meterme en ninguna lona a currar. ¿Entonces es que ya no estás cabreado conmigo? Estoy cabreado conmigo. ¿Contigo? ¿Por qué? Porque sí, porque soy un tonto lava. No, hijo, no. Tú no eres un tonto lava. El que soy un tonto lava soy yo. De eso nada. Anda, que no eres tú espabilado. Sí, no sé cómo les has cazado enseguida a los tíos estos. En cambio yo, ahora, ahora caigo del guindo. ¿Sabes lo que te pasa? ¿Sabes lo que te pasa a ti, Manolo? Que eres demasiado bueno. Es tan bueno que eres el gilipinche que le eches. Sí, ¿no? Gilipinche me refiero para gente que no te conozca. Ya. O sea, que tú crees que es por eso, ¿no? Bueno, por supuesto que es por eso, porque tú nunca has tenido un pelo de tonto. Oye, vamos a levantarnos ya de la escalera, macho, que nos estamos fastidiando del cosi. Venga, va. Fíjate, Benito. Pues parece que no, macho, pero me gusta que me digas esas cosas. De vez en cuando me reconforta. ¿Qué quieres que te diga? A mí también me gustaría que me dijeras algo bonito. Ya, pero ¿qué te voy a decir yo a ti? Algo que me reconforte, que yo también lo he pasado muy mal. Sí que yo no sé decir eso, hombre, que soy musoso. Venga, hombre, todo el mundo sabe decirlo, leche, Manolo. Te aprecio mucho, te echo mucho de menos. No, no he pegado ojo desde que ocurrió esto. Yo qué sé, macho, dime. A ver si va a parecer una declaración amorosa, tú. Hombre, dicho así, a lo mejor, pero si sustituyes el... No puedo vivir sin ti por... No puedo trabajar sin ti, por ejemplo, ¿me entiendes ya? Venga, va. Entonces, tú. ¿Qué? ¿Quieres que trabajemos juntos? Claro que quiero, macho. Me tienes totalmente entregado. No trabajo con nadie como trabajo contigo. Sí, ¿no? Benito. Boris. Manolo. Benito. ¿Me estás estrujando leche? Suéltame, que te voy a durar una siesta. Ah. Joder. Eres la mejor compañía que tengo. Bueno, ya empezamos a cuidar, gente. Esto me lo veía venir yo. Desde que me ha despreciado el guiso, me lo estaba oliendo. No está claro. No está claro. Oye, guapa, yo no sé lo que querrás decir, pero mi hijo es muy macho. Benito, he pagado. ¿Para qué? Ven para acá, joder, que te perdono. ¿Qué forma de querer más rara que tienes? O sea, jodido, como que eres un hombre que carece totalmente de sentido del humor. ¡Qué leches! ¿No tienes sentido del humor, Manolo? ¿Hijos? Venacio. Sí, jefe. ¿Vos qué más bolsa de la señora? ¡El buitre, macho! Déjame, déjame, déjame. ¡Hombre! ¡Don Horacio! ¿Tiene usted el culo en el espacio? Sí, sí, déjame los chafados. Sí, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo va la cosa por ahí dentro? ¿Por ahí dentro? Bien. Bien, básicamente. Bien. ¿Y qué? ¿Cómo va la cosa por ahí fuera? Ah, muy bien. Bien, doña Luisa ha entendido perfectamente lo de los pisos, ¿verdad, doña Luisa? Bueno, bueno, pero todavía no lo he decidido, ¿eh? Venancio, lleva a doña Luisa al bar a tomar algo a cuenta mía. Sí, ven, muchacho. Vamos. Pues ya viste, aquí en el patio todos lo hemos entendido perfectamente. ¿Ah, sí? Eso está muy bien, pero que muy bien. Pero todos, ¿eh? Absolutamente todos. Así que todos lo habéis entendido. Bueno, vale. Si no se lo digo, reviento. Lo que hemos entendido es que nos vamos a quedar en nuestros pisos. Vaya usted a hacer el negocio a otro lado. ¿Cómo? Jeje, que todos tenemos los estudios mínimos suficientes para... ¿Eh? María, pero hay gente que no tenga dentro del barrio. Para darnos cuenta de que nadie da durosa peseta. Vaya usted a robar a Sierra... De Leona. A la Sierra, en general. Vaya usted a robar a Sierra... Pero oye tú. ¿Cómo que oye tú? ¿Qué es eso de oye tú? Este tú, aquí donde le ves, tiene un nombre. Benito. Este se llama... ¿Tú te llamas Benito? Ah, bueno, que es leche. Yo me llamo Benito. Pues te voy a decir una cosa. No, 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 no. Dígamelo a mí. Dígamelo a mí. Eso, no, no. Eso lo es. Deja, deja. Ya hablaremos en su momento. ¡Ay! 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 ¡Ven aquí! Mucho coche para tan poco, hombre. Ya hablaremos, ya. Horacio. Vas a ver tu culo en el espacio. ¡Ah! ¿Por qué tienes que decir el chiste que era mío, macho? Porque se lo digo yo. Porque se lo digo yo. Lo del culo en el espacio. ¡Horacio! ¡No lo vuelvas a repetir! Porque lo quería decir yo. Ya. Porque lo quería decir yo. Benito. ¿Qué? Ven para acá, macho. Ya, guarda. Ven, joe, que te perdono. Sí, me perdona. Leche, me... ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa? ¡Qué barbaridad! ¡Has picado! ¡Has picado! ¡No me lo puedo creer, macho! ¡Eres un normal! ¡A mí no me fastidies, tío! ¿Qué te pasa? ¡Has picado! ¡Has picado! ¡Vamos, venga, hombre! ¡Has picado! ¡Venga, tonto más grande! Florencio, el de la bodega, aquí es urgente para ti. Dime, Florencio. Manolo, ¿eres tú? Sí. Me voy a ir porque me he cauchado un delónjolo de las marcas... No, quédate conmigo, quédate. ¿Qué? Yo no sé si soy... Que no puedo, me voy a tener que tomar bicarbonato. ¡Cállate! ¡Cállate! Tengo todo el baño montado. Ya. Y cuando me habéis buscado una ruina, yo voy a buscar a la Guardia Civil. ¿Estáis avisados? ¡No! ¡Benito! ¿Eres un trabajador? ¡Jódete! ¡Joder! ¡Joder, chiquita! ¡Ay! ¡Benito! ¡Morí, ¡leche! ¡Pero qué haces! ¡Vamos! ¡Pero no haces debajo, ¡leche! ¡No ves cómo nos están poniendo todos partidos! ¡Para allá van los mejores hijos de otro! ¡Ven aquí van los unos tontos y otros! ¡Pero qué haces! ¡Otro vendido! ¡Ay, me quería matar! ¡Buenos días, Benito! ¡Ahí va! ¡Por hecho, qué forma hay que, no! ¡No quiere, no quiere! ¡Machar, genio! ¡Como quiere, es un hombre que carece totalmente de ese entidad! ¿No? ¡Andere el instinto básico!